visto a los candidatos hasta por debajo de las piedras, yo me los topo en varios cruceros y por donde circulo no es tanta zona de viviendas, sino es más comercial y de todos modos ahí andan los políticos, a toda hora, que los vea usted a media mañana, que los vea al mediodía, que los vea en la noche, ya ahí anda la gente, el candidato haciéndola de simpático, de bailador, de buena gente, buena vibra y otros más con sangre de cochi, pero ahí andan haciéndola de simpaticones también, pero bueno, es parte de, son de perdida cuántos candidatos, nueve para la alcaldía, para diputaciones locales, híjole, son nueve más, no, que nueve son más, son veintisiete, veinticinco de perdida, total que andan como cuarenta candidatos aquí en la localidad, todos queriendo ganar su simpatía, y lo mismo ocurre en El Chojón, lo mismo ocurre en Guatabampo, lo mismo ocurre en Abajoa, en Guaymas, en Hermosillo, en todos lados, en todos los municipios de Sonora actualmente, pero aquí está muy exagerado en KGM, porque son nueve partidos políticos y cada quien con su representante. El caso es que ahí anda toda la gente con los candidatos, pobrecitos, esperanzados a un hueso, que si va a llegar o si no va a llegar el hueso, ustedes apuéstale. Que el candidato es muy mal agradecido, ustedes apuéstale. Y así es esto, es una realidad. Pero, la gran mayoría de los que andan en campaña, ahí con la camiseta bien puesta, porque luego dicen, oh, que todos traemos aquí la camiseta bien puesta en este proyecto, y ahí están todos. Y ahí están aplaudiendo y chiflando. Para eso se les paga. No sé si usted conozca a alguien de los que andan en las campañas políticas. Usted ya sabe este tema, ¿no? Digo, nada más esa manera de un pequeño recuento. Si ya lo ve bien encamisetado ahí, hasta con la gorra y el mandil del candidato, es porque está recibiendo una lana. Pregúntele a alguien de los que andan en las campañas. A ver, ¿cuánto te pagan por andar en la campaña? No, pues me pagan este, me pagan esto, otro. Nadie anda gratis. A lo mejor la familia de los candidatos, esos sí andan gratis. Por el apoyo incondicional. Pero, los jóvenes, para ellos ahorita es una fiesta, es una huazanga, porque están agarrando una feriecita, no sé cuánto, pero están agarrando una lana. Nadie anda dióquese. Pues les quiero presentar dos memes, amigos del auditorio, que están circulando en este momento en las redes sociales, que se me hacen buenísimos, y los quiero compartir. Son una realidad, son un reflejo de la realidad. Tenemos el primero, mi estimada Columba, ¿cuál nos vas a mandar primero? Ah, el del muchacho quemado, pobrecito. Si andan de sol a sol los pobres muchachos, esforzándose, gritando, echándole porras al candidato, tratando de convencer a la gente de que su candidato es la mejor opción, aunque apenas la conozcan al candidato. Pero, con estas temperaturas, el chola como está, amigo del auditorio, luego así terminan los candidatos. Todos quemados de la cara, ¿no? Y este meme que circula dice, mamá, ganó mi candidato, ¿y qué puesto te van a dar? Que me van a avisar, dijo. Que no apague el celular. Que esté al pendiente del celular. Y ahí le pueden llegar las 12, la 1, las 12 y las 3, y no le van a hablar. Los puestos, amigos del auditorio, que otorga a los candidatos, por lo regular, no andan en campaña. Por lo regular, no son los chavitos que andan ahí, trabajando de sol a sol en las campañas. Y ahí está este pobre individuo. Todo quemado, porque anduvo chambeando ahí en la campaña, pero ganó su feriecita ahí, de todos modos. Y sí, le prometieron que el puesto. A ver, ¿tú qué, qué, qué? No, pues yo soy ingeniero, biotecnólogo, órale. ¿Y tú qué eres? No, pues yo soy licenciado en comunicación. Ándale, pues también. ¿Y tú qué eres? No, pues yo soy contador. Métanse todos. Aquí va a haber chamba para todos. Y al final de cuentas, para encontrar el candidato, aguas, ¿eh? Amarren bien lo que tengan que amarrar, porque después ya no los ven ni con lupa los candidatos. El otro meme que anda circulando también, que está muy apegado a la realidad, se los quiero presentar, amigo del auditorio, es un grupo de personas que están poniendo los famosos pendones. Afortunadamente ya aquí están clausurados, están suspendidos, están cancelados, están prohibidos los pendones. Esa es la buena noticia. Y no nos van a hacer una contaminación visual como lo hacían en años anteriores. Pero este meme que le estamos presentando en este momento, amigo del auditorio, una señora deteniendo el poste, por favor. O sea, ¿a dónde se va a caer el poste? ¿Para dónde se va a venir el poste? Por favor, ¿no? Y dice el texto, todos sabemos que en las campañas políticas todos se andan haciendo lejos. Pero la que detiene el poste, esa sí se pasó. ¿Se hubiera caído el poste, Colombo Chávez, o no se cae el poste? No, ¿qué se va a caer el poste? Y ahí traen a una pobre mujer poniendo los pendones para un cierto partido político, cierto candidato. Y sí, es lo que le digo, pues, o sea, de todos los morros que andan ahí pegando calcas, de todos los morros que andan haciendo barullo y con las banderas en mano, etcétera, etcétera, la gran mayoría se les paga, pues. Entonces, aquí es de que pues tengo que hacer como que hago algo, ¿no? Al final de cuentas, para que me paguen una feria. Si no, no me van a pagar. Eso es un reflejo de lo que está pasando en este momento con las campañas políticas por acá en nuestra localidad. Y le insisto, no solamente aquí. En Guatabampo, ¿cómo andan con las campañas políticas? Ya iniciaron, ¿eh? En Navojoa, en Guaymas. Dicen que allá en Guaymas anda muy duro un candidato que se llama Rodolfo Lizárraga. Es del PT. Y que por primera vez pudiera llegar a la alcaldía de Guaymas, Rodolfo Lizárraga. Me llama mucho la atención ese candidato porque abiertamente él ha reconocido ser integrante de la comunidad LGTB. y en alguna ocasión mi amigo, mi carnal, el Chema Armenta le pregunta, oye, si tú ganas la alcaldía de Guaymas, ¿serías el primer gay en llegar a ese puesto? Y le dice Rodolfo Lizárraga, le contesta de manera muy astuta. Pues destapados sí, porque tapados han pasado varios ya por esa silla. Palos.